Me han traído un nuevo reloj y vamos a hacer el unboxing del paquete. Como siempre, vienen perfectamente protegidos. La caja es simple, en este concreto la caja es muy simple, pero los espectáculos. Después haremos una review sobre él. Un reloj grande, de diámetro generoso, y después se hará una review concreta sobre este reloj en concreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!